Si tú supieras que soy sincero, si soy derecho yo te voy, si tú supieras no canta yo. Si tú supieras que soy derecho yo te voy, si tú supieras no canta yo. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos jugando las alas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos jugando los peoros. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos jugando los peoros. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos jugando los peoros. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos jugando los peoros. Oye mi amor, no me digas que no me digas que no, íbamos jugando los peoros. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos jugando los peoros. ¡Vamos arriba! ¡Uy! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos arriba! No me refieres, no me refieres ¡Felicidades Pobes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que bonito! ¡No te so Trae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te soa la flor rey! ¡No me das los bienes! ¡No me da los pies! Como nuestro tendrá una vida en el campo Desde el día final No puedo creer Siempre desde el día No puedo creer No puedo creer Solo es la vida ¡Hoy! 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 ¡Hoy!